Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buen sábado. Bienvenidos a la Expo Educativa Virtual de Mendoza, este año en una modalidad diferente, pero otra vez apostando a acompañarlos en este tiempo de decisión, ¿sí? Así que, bueno, buenos días. Esta es una charla que organiza la Universidad Católica Argentina, que es una charla que organiza la Universidad de Mendoza, que se trata justamente de contarles un poquitito a ustedes si les gusta el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, si se sienten cercanos a emprender algo, a poner algo nuevo, con esas ganas y esa energía que seguramente los identifica a ustedes. Bueno, la idea es que la profe Verónica Linares nos acompañe y nos cuente un poco desde qué lugar podemos trabajar en la empresa, ¿sí? Todos los roles que podemos ocupar, cómo podemos canalizar esa pasión que tenemos y la inmensa variedad de formas de generar una empresa o un negocio que tenemos, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes un video para presentar la Universidad Católica Argentina y sus cuatro sedes en Buenos Aires, Paraná, Rosario y Mendoza, para que conozcan un poco la entidad de la cual se va... le estamos presentando esta charla, ¿sí? Así que, bueno, si me permiten, vamos primero con el video y después comenzamos la charla. Vero, si querés compartir... Bienvenidos a la Universidad Católica Argentina. En pocos minutos te vamos a mostrar nuestro mundo universitario. La UCA posee cuatro sedes en el país. Buenos Aires... Gracias. 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 Un centro cultural con múltiples cursos y un pabellón de las bellas artes que renueva sus muestras permanentemente. Los alumnos de las carreras de música disponen de sala de ensayo, laboratorios, instrumentos, diversas formaciones musicales y una gran orquesta. La UCA organiza torneos deportivos anuales donde los alumnos compiten en varias disciplinas. Más de 100 convenios marco con empresas de primera línea permiten el desarrollo de prácticas profesionales. Según el ranking QS de universidades, la UCA es la primera universidad privada según la opinión de los empleadores y se encuentra entre las diez primeras de América Latina. Universidad Católica Argentina. Investigación y enseñanza. Tu mejor ingreso al mundo profesional. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Voy a empezar a compartir la presentación de la mañana de hoy. que justamente lo que lo que nos convoca hoy día es la pasión que ustedes puedan tener. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Entras en Wix.com ¿Cuándo ha pasado? Algo pasó ahí, perdón. Se había puesto otro video también a pasar. Perdón. Ahí retomo. Bueno, decía, ¿no? Lo que nos convoca hoy día es la pasión que ustedes puedan tener por la empresa. Mi nombre es Verónica Linares, soy la directora de la licenciatura en Marketing y la licenciatura en Recursos Humanos de la sede Mendoza de la Universidad Católica Argentina. Y lo que tengo para contarles hoy día es justamente hablarles de pasión, hablarles de la pasión por la empresa. Porque si lo que les apasiona a ustedes es la empresa, hay cuatro carreras que están pensadas, que están diseñadas para ustedes. La licenciatura en Administración de Empresas, la carrera del Contador Público, la licenciatura en Marketing o la licenciatura en Recursos Humanos. Si a uno o si a ustedes la verdadera pasión que tienen es por la empresa, lo que tienen que hacer es estudiar una carrera que los ponga en el centro de los negocios. Que los coloque en el centro de la gestión, que los coloque a trabajar, que los facilite, que les permita, los habilite a trabajar en alguna de estas empresas, ustedes están viendo acá una imagen con cantidad de marcas súper conocidas, prestigiosas, posicionadas, y que en cualquiera de esas marcas a uno le gustaría ser parte de esas empresas. De eso estamos hablando. Estamos hablando de estar en el centro de la gestión. De ser la persona que haga andar la maquinaria de estas organizaciones. De esto se trata la pasión por las empresas. Si lo que les apasiona es la empresa, cualquiera sea su tamaño, sean empresas grandes, multinacionales, internacionales, o pequeñas empresas en donde uno pueda trabajar con un pequeño equipo, o si lo que les apasiona inclusive es emprender, crear su propia empresa, ustedes tienen el desafío de generar algo propio, de crear algo propio. Si lo que les apasiona es la empresa, y también, independientemente de si éstas sean industriales, que se dedican, por ejemplo, como en nuestra industria típicamente mendocina, como es el petróleo y la energía, o automotriz, o cualquier otro tipo de industria, o también, acá en Mendoza, las bodegas, o la agroindustria, las conserveras, etcétera, sean entonces, habíamos dicho, no importa su tamaño, pueden ser empresas industriales, o pueden ser empresas comerciales, como un supermercado, en donde a ustedes lo que les gusta es gestionar cómo hacer para que la persona, que el cliente que ingresa con ese carrito de supermercado, compre, le encuentre todo lo que necesita, haga un recorrido eficiente, llevando absolutamente distintos productos, llegue hasta el final de ese pasillo, y pueda hacer un recorrido completo, y a su vez, ustedes como empresas que están fabricando estos productos, puedan llegar con sus productos desde su empresa, hasta esa góndola del supermercado, o también puedan participar, o les guste participar y ser parte de la vida, por ejemplo, de los centros comerciales, de los shoppings, de todas las tiendas que están ubicadas acá en un centro comercial, ¿no? Esas son actividades típicamente comerciales, o también una pequeña ferretería, que eso es comercio, el comercio es las empresas que se encargan de comprar productos terminados y acercárselos o vendérselos directamente al consumidor final. Como también estamos hablando de la pasión por las empresas de servicios. Hoy en día, estas empresas, la de servicios de paquetería, de envíos, de logística, han tomado mucha importancia, han crecido mucho, y esto es un servicio. Detrás de este servicio, detrás de este paquete que se está entregando en tiempo y forma, hay un montón de gente pensando, planificando, organizando, haciendo que esto pueda suceder. También estamos hablando de otro tipo de servicios, como por ejemplo, un hospital. Y los hospitales pueden ser públicos o privados, y detrás de todo, para que este servicio se pueda prestar efectiva y eficientemente, hay gente pensando en cómo prestar ese servicio. O también estamos hablando de servicios más personales, como la manicure, o servicios, digamos, de belleza, de estética, emprendimientos relacionados con la estética, o como también como servicios de mantenimiento del automotor. Estos son todos servicios. Cualquiera sea la propiedad que estas empresas tengan, sean empresas privadas, o también sean empresas públicas. Los profesionales que se dedican a la gestión pueden trabajar en cualquier tipo de empresas, y ya sea en forma de relación de dependencia, o por supuesto también pueden trabajar en forma independiente, teniendo su propia consultora. También es un lugar para trabajar las organizaciones no gubernamentales, las denominadas ONGs, como por ejemplo, la Fundación Vida Silvestre, o UNICEF, la Cruz Roja. Todas estas organizaciones no gubernamentales requieren de gestión. Donde hay gestión, hay gente que planifica, organiza, dirige y controla. Eso es la gestión. Si lo que les apasiona a ustedes es hacer que estas cosas sucedan, tienen que estudiar una carrera que esté relacionada con esa gestión. Una carrera que esté relacionada con pensar estrategias, estrategias para el futuro. En pensar en cómo hacer crecer las organizaciones. En pensar cómo hacer para llegar con los productos desde la fábrica hasta el consumidor. Desde a posicionar esos productos. A venderlos en un canal, ya sea directo, en un canal de distribución masiva, en un canal de venta digital. Si lo que les apasiona es la empresa, también tienen que saber a gestionar los recursos humanos. Que es el capital más importante que tienen las organizaciones. También tienen que saber de finanzas. Saber manejar impuestos. Planificar justamente el manejo de esos fondos. Cómo hacer ahorros, cómo hacerlos más eficientes. Cómo hacerse de fondos. Cómo invertirlos. Hacer presupuestos. Si lo que les apasiona es la empresa, también tienen que saber cómo crearlas. Tienen que saber de ideas. Tienen que saber de creatividad. Tienen que saber de ideas para crear nuevas empresas. O para reinventar empresas existentes. O para crear nuevos productos. O nuevos procesos. O nuevas formas de llegar al consumidor. O nuevas formas de embalaje. O de etiquetas. O de presentaciones. O de incentivar al personal. O de motivarlo. O de compensarlo. O de hacer inversiones. La creatividad y las ideas siempre están presentes en el mundo de la empresa. Por eso, los invitamos a ser parte de este mundo de la empresa. Y la forma de ser parte de este mundo de la empresa es a través de estas cuatro carreras. La licenciatura en administración de empresas. O la carrera de contador público. O la licenciatura en marketing. O la licenciatura en recursos humanos. Son las cuatro carreras a través de las cuales la UCA los invita a ustedes a ser parte de este mundo de la empresa. Vamos a contar brevemente de qué se trata cada una de estas cuatro carreras del mundo de las empresas. Empezamos por la licenciatura en administración de empresas. Tiene una duración de cuatro años. Y da un título intermedio de analista en gestión administrativa. ¿Qué hace un licenciado en administración de empresas? En primer lugar, planifica, organiza, coordina y controla en diferentes áreas de la empresa. Ustedes saben que recién decíamos que la gestión se trata de esto. Se trata de planificar, organizar, dirigir y controlar. Elabora y gestiona políticas y sistemas y métodos organizativos. Diseña estructuras y funciones. Nos dice qué forma tiene que tener una empresa para realmente lograr los objetivos que se propone. Aplica sistemas de procesamiento de datos. También está relacionado con los sistemas de información, con la tecnología. Administra cualquier organización, más allá de los sectores que abarcan, adaptándose a distintos lenguajes y vivencias. Además de aplicar diferentes herramientas de gestión. Con respecto a la carrera de contador público, también les contamos que es una carrera de cuatro años de duración y que tiene un título intermedio de analista administrativo contable. Un contador público diseña e implementa sistemas de gestión, prepara y analiza presupuestos, interviene y evalúa proyectos, realiza estudios de factibilidad, ejecuta auditorías operativas, actúa como perito, liquidador o árbitro en el ámbito judicial, todo lo que tiene que ver con materia impositiva, combina criterios técnicos y éticos, el profesional garantiza el desarrollo de su profesión con ventajas comparativas en un mercado que es altamente competitivo. Logra además una visión integral de la actividad económica y financiera. Vamos ahora a contar un poquito qué hace un licenciado en marketing. También es una carrera de cuatro años de duración. Y el licenciado en marketing desarrolla funciones directivas de análisis, planeamiento, organización, dirección y control en el área específica de marketing. Analiza e interpreta los distintos mercados, su evolución, sus cambios, proyecta tendencias, desarrolla conceptos y estrategias de posicionamiento innovadores de esos productos y servicios, diseña y desarrolla el valor de las marcas, implementa soluciones de marketing digital, diseña campañas de comunicación de las organizaciones y coordina el proceso, el diseño y la construcción de la imagen de una organización. Con respecto a la licenciatura en recursos humanos, también es una carrera de cuatro años de duración, tiene un título intermedio de analista universitario en recursos humanos, y el licenciado en recursos humanos planifica la necesidad de personal que tiene la organización, analizando cada uno de los puestos que se deben cubrir en una empresa. Selecciona a las personas en función de perfiles y distintas capacidades que son necesarias en función de la posición que tienen que ocupar, desarrollan planes de capacitación del personal de una empresa, diseña y pone en práctica planes de evaluación de desempeño, administra sistemas de compensación y liquidación de sueldos, diseña e implementa políticas de comunicación interna, de desarrollo organizacional, de promoción y desarrollo de valores humanos dentro de la organización. Se ocupa del clima, ¿no? Se ocupa de ese clima, de ese buen clima que tiene que haber en las organizaciones. Actúa como agentes de negociación, resolución de conflictos, de promoción y control de ambientes saludables y seguros para el trabajo. Una característica muy importante, muy interesante que tiene la UCA para ofrecerles es que tiene un ciclo común de un año al principio de la carrera entre estas cuatro carreras del mundo de la empresa. Esto significa que ustedes van a ser un año, el primero, de ciclo común entre las cuatro carreras que acabamos de mencionar y luego, desde el primer año, ya comienzan el recorrido de segundo a cuarto año en cada una de las cuatro carreras diferentes. Ya sea si se han decidido por dedicarse más al mundo de las finanzas, del manejo del dinero, de las inversiones, de los impuestos, de la contabilidad, dedicarse entonces a estudiar la carrera de contador público. Si el mundo que están relacionados con ustedes tiene que ver con la gestión en general, la gestión de las organizaciones, la gestión en general de toda una empresa, teniendo una visión de conjunto de las distintas áreas, entonces se van a dedicar a, o van a continuar con la licenciatura en administración. Si lo que les apasiona a ustedes son las ventas y ustedes realmente quieren meterse de lleno en el marketing, lo que les gusta es ver cómo llegamos con los productos a nuestros mercados, cómo gestionamos las ventas, cómo nos adelantamos a las tendencias del consumidor, diseñando productos innovadores, pensando en esos productos, estando en estrecha comunicación con la gente de comunicación, con la gente de publicidad, armando equipos, entonces su pasión tiene que ver con la licenciatura en marketing. Y si su pasión en realidad pasa por la gente, si lo que tienen es una gran vocación de contacto humano, preocupados por generar buen clima, por hacer que la gente realmente se desarrolle en las empresas, en hacer que las empresas sean, sus empresas sean los lugares donde la gente elija trabajar y quiera quedarse trabajando, y realmente sacar el máximo potencial y desarrollar el máximo talento que tenemos cada uno de nosotros, entonces continúan con su vocación empresarial a través de la licenciatura en recursos humanos. Es la única universidad acá en Mendoza que les ofrece esta posibilidad de un ciclo común entre las cuatro carreras del mundo de la empresa, y esto les permite que de alguna manera, si ustedes todavía no están del todo decididos entre cuál de estas cuatro carreras es su vocación, o les gusta más, tengan este ciclo común de un año donde van a ir viendo distintas materias relacionadas con estas cuatro disciplinas, y eso les va a permitir poder tomar una decisión con más tranquilidad y más tiempo. ¿Por qué estudiar en la UCA? En el video introductorio ya tuvimos suficientes argumentos, y hermosos argumentos, que nos hablan de la UCA. Simplemente yo lo que voy a hacer es refrescar algunos de ellos, que son los que me parecen realmente trascendentales, importantes, para reforzar su decisión de estudiar en la UCA. En la UCA nosotros tenemos esta vocación por formar líderes con valores y sentido de responsabilidad social. Absolutamente comprometidos con la calidad y la creación de verdadero valor y mejora de la sociedad. La UCA forma profesionales con una gran conciencia ética, forma profesionales honestos, responsables, y esto es una característica, es una habilidad y potencialidad que las empresas buscan en las personas que contratan. Somos una universidad nacional, esto lo vieron ustedes en el video, tenemos cuatro sedes ubicadas, una en Mendoza, por supuesto, otra en Buenos Aires, en Puerto Madero, otra en Rosario y otra en Paraná. La UCA es una universidad privada con prestigio nacional. También nos contaban en el video que está ubicada segunda en el ranking QS del Top University Ranking, después de la UBA, en el total de todas las universidades argentinas, y está primera en el ranking de las universidades privadas. Y otras razones por las cuales también nos gustaría que estudiaras en la UCA, es que la UCA fomenta el deporte, tenemos competencias inter-UCA, que es justamente aliándonos con el resto de las sedes de la UCA en todo el país, nos juntamos y competimos en distintas disciplinas deportivas. Este ciclo común de primer año entre las carreras de contador, de administración, recursos humanos y marketing, creemos que realmente es una linda característica distintiva que te permite tomar una decisión sobre qué carrera elegir con un poco más de información y tiempo. Tenemos un pre-universitario que es nivelatorio, y esto también es una característica interesante que tiene la UCA para ofrecerte. Se pueden cursar materias optativas en otras carreras de la UCA. Ustedes piensen que, en el caso de la sede de Mendoza, la sede de Mendoza de la UCA se ubica en la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas, y dentro de las disciplinas de Humanidades está la carrera, por ejemplo, de Psicología, y si a ustedes les gustan los recursos humanos y quieren realizar materias optativas relacionadas con la Psicología, que están absolutamente relacionadas, lo pueden hacer. También tenemos un importante programa de intercambio, decían en el video, ustedes escuchaban, que teníamos convenios con más de 125 universidades alrededor del mundo, y esto les permite a ustedes tener una amplísima gama de universidades de las cuales ustedes, o entre las cuales ustedes pueden elegir para realizar una movilidad estudiantil en algún momento de su carrera. También tenemos un importante programa de pasantías, convenios con empresas, que esto a ustedes les asegura una rápida salida laboral. El servicio de orientación y apoyo universitario, esto hace que nuestra formación sea muy personalizada. La UCA tiene un modelo educativo muy personalizado, nuestras aulas, nuestros grupos de estudiantes son de pocos alumnos, y esto realmente hace que los profesores puedan establecer un contacto muy, muy estrecho con cada uno de ustedes, sacar el máximo potencial de ustedes, y ustedes a su vez aprovechar al máximo el potencial de nuestros docentes. Tenemos dos turnos, a la mañana y a la tarde, para que ustedes puedan elegir el que les pueda ser más conveniente. Nuestro campus virtual es un campus de excelencia. Nosotros tenemos, bueno, en este tiempo de pandemia, nos hemos visto obligados a rápidamente pasar, alrededor del 20 de marzo, como todo el mundo sabe, nos vimos rápidamente con la necesidad de pasar de la presencialidad a la virtualidad, y la UCA, la verdad es que no tuvo ningún problema en hacerlo, porque ya tenía un campus virtual funcionando a pleno, con todas sus materias ubicadas en este campus virtual, con contenidos, con actividades, con toma de exámenes, y que se desarrollaron todos con perfecta normalidad. Y a su vez, la UCA lo que hizo fue replicar el campus físico de aulas, en un campus virtual de aulas utilizando la plataforma Zoom, de modo tal que todos los alumnos y profesores de la UCA tienen un aula digital en Zoom, en donde imparten sus clases y donde se reúnen, en cada momento, digamos, en el horario estipulado para esas clases, tal y cual si estuviesen en la sede, extrañando, por supuesto, disfrutar de la preciosa sede que tenemos acá en Mendoza, pero no sufriendo la distancia en ese sentido, porque hemos podido desarrollar absolutamente toda nuestra actividad en forma normal, y lo vamos a seguir haciendo mientras dure esta situación. Bueno, y finalmente ya les hablamos del campus recién, les mencioné el hermoso campus que tenemos, ahora no tenemos oportunidad de compartirlo con ustedes, ni de mostrárselo, pero bueno, está ubicado ahí en Godoy Cruz, enfrente del Parque San Vicente, tiene cinco años de antigüedad, de un campus súper nuevo, con instalaciones muy cómodas, y con la tecnología apropiada para el mundo de hoy, y que requieren las carreras del mundo de la empresa, y bueno, y que está creciendo, la UCA está creciendo, la UCA ya incorporó su colegio primario, y su colegio secundario, y bueno, y con la potencialidad de estar conectados con todas las otras sedes de la UCA, y la potencialidad que esto representa para ustedes, de repente si quieren ir a hacer materias de la carrera a otra sede, lo pueden hacer sin ningún problema. Por eso, si realmente lo que les apasiona es el mundo de la empresa, los invitamos a acercarse a la UCA, y a estudiar alguna de las cuatro carreras que les ofrecemos, que está relacionada con la empresa, la licenciatura en administración, la carrera de contador público, la licenciatura en marketing, o la licenciatura en recursos humanos. Venite a la UCA, los esperamos, esperamos su contacto, sus consultas, sabemos que son decisiones difíciles en las cuales ustedes se están enfrentando actualmente, y los entendemos, y bueno, siempre van a encontrar un profesional dispuesto a asesorarlos y asistirlos en su decisión vocacional. Muchísimas gracias. Bueno, Vero, muchísimas gracias por la exposición, estuvo clarísimo. Hay algunas preguntitas que han surgido que me gustaría ver si vos las podés aclarar para que a los chicos les quede ya como una información más. Uno es el tema de la posibilidad de doble titulación. Vos contaste lo de un ciclo común, cuatro carreras, lo de la titulación intermedia, y bueno, lo que surge es, bueno, qué pasa si, en realidad, yo termino como licenciado en administración, pero por ahí está la oportunidad de ser contador, la posibilidad de hacer marketing, ¿cómo es el tema de doble titulación? La posibilidad está mucho más cerca que en cualquier otra universidad, ¿por qué? Porque justamente, primero, la UCAD ya tiene un ciclo común entre las cuatro de un año, y luego tenemos muchas materias que son optativas de una y de otra carrera, por lo tanto, sí, por ejemplo, un estudiante que elige la licenciatura en administración, durante el transcurso de la licenciatura en administración, va eligiendo materias como optativas que están relacionadas con la licenciatura en marketing, luego, son muy poquitas materias las que necesita para también luego tener la licenciatura en marketing. Depende, por supuesto, de las materias que los alumnos vayan eligiendo, depende del recorrido, porque esto es lindo ver que cada alumno va a ir haciendo un recorrido bastante especial y bastante único en función de sus gustos y sus intereses, pero el recorrido adicional que tendría que hacer para tener una doble titulación podría ser de un año o un año y unos pocos meses más, con los cuales podemos pensar que en cinco años o cinco años y un poco más pueden tener la posibilidad de tener dos títulos. Perfecto, perfecto. Otra de las preguntas que nos hacían los chicos es un poco la diferencia en el campo laboral de un licenciado en administración y de un contador, o sea, cuando ellos lo están pensando, si lo tienen que pensar a nivel campo laboral, ¿cuál sería como la gran diferencia entre estas dos titulaciones? Bien, la licenciatura en administración es una carrera que está relacionada con la gestión, tiene una visión como mucho más macro del negocio y por lo tanto lo habilita para desempeñarse en distintas áreas de la empresa, para desempeñarse desde el área de producción, en el área de marketing, en el área de recursos humanos, en el área de sistemas, etcétera. La carrera de contador tiene una función, perdón, una formación mucho más técnica específica y relacionada con la parte de las finanzas de la empresa, la parte que tiene que ver con todo el manejo impositivo y por supuesto el sistema administrativo contable, que es un sistema fundamental que necesitan todas las empresas para tomar decisiones de negocios. El licenciado en administración no va a poder, por ejemplo, liquidar impuestos, si es una función específica del contador, o no va a poder cerrar un balance, que es una función específica de un contador, que es más, el contador tiene que tener su matrícula profesional y tiene que estar habilitado en el Consejo Profesional de Ciencias Económica para poder hacer estas funciones, ¿cierto? En cambio, el licenciado en administración tiene un ejercicio de la profesión como menos específico, digamos, no puede firmar un balance de repente, menos específico, pero con una visión mucho más macro, que le permite justamente poder desarrollarse en distintas áreas. Ambos pueden desarrollarse en forma independiente y dependiente, en relación de dependencia. Sí, por supuesto. Sí, las cuatro carreras, las cuatro profesiones pueden desarrollarse tanto en relación de dependencia en una empresa o en una organización que puede ser inclusive gubernamental, como la, no sé, desde la AFIP o el Banco Central, el Banco, o el Banco Nación o la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Tecnología, de Minería, de lo que sea. ¿Cómo, por supuesto, también en relación, en forma totalmente independiente, en el ejercicio independiente de la profesión, teniendo su propio estudio contable, su propia consultora, ¿cierto? O siendo parte de una consultora, o también, por supuesto, que es la parte que a nosotros nos encanta, es creando y generando su propio emprendimiento. Otra de las consultas, Vero, que teníamos era esta posibilidad de trabajar en el exterior, con estas titulaciones, ellos pueden trabajar en el exterior, ¿está la posibilidad de que viajen a otro país, vivan en otro país y puedan desempeñarse con el título de la UCA? Sí, por supuesto, sí, 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 a ver, son carreras que no nos dan, o sea, la única carrera que tiene como una especificidad al respecto es la carrera de contador público, que como para ejercerla hay que tener la matrícula profesional, uno cuando cambia de país va a tener que matricularse y seguramente haya algún tipo de habilitación del título, ¿por qué? Porque la carrera de contador público está muy relacionada con todo un aspecto legal del país en donde se ejerce, por todas las normativas impositivas, jurídicas, etcétera, que tienen que cumplimentar las sociedades. Entonces, en esa carrera en particular sí hay una adaptación local, pero las otras tres carreras son carreras que se pueden ejercer libremente, digamos, en cualquier país. Sí, como hablábamos en otra charla justamente el jueves, no solo la oportunidad para los chicos de irse, trabajar afuera, sino también de trabajar para el exterior desde el lugar en el que viven, o sea, son carreras muy versátiles para postularse en estas bolsas de trabajo internacional y comenzar a trabajar como estamos ahora vinculándonos en proyectos en cualquier país del mundo. son carreras son carreras muy versátiles y son carreras yo siempre digo son carreras relacionadas con la gestión y todo necesita gestionarse todo necesita cualquier tipo donde haya un conjunto de personas que están realizando una tarea para lograr un objetivo y esto es básicamente una organización donde hay una organización esa organización necesita gestionarse entonces es una carrera que te habilita para la gestión son carreras que te habilitan para la gestión y después cuando uno dice bueno pero ya dentro del mundo de la gestión ¿qué elijo? marketing o recursos humanos o administración y yo ahí mi consejo más personal tiene que ver con el perfil de uno con el perfil de qué es lo que le gusta a uno o en dónde se siente más cómodo trabajar el perfil de un licenciado en marketing es un perfil de una persona muy proactiva muy extrovertida una persona que está muy pendiente de lo que sucede en el mundo que está muy atenta a los cambios que le gusta estar relacionada con la gente sí o sí es eso que nosotros decimos le gusta estar en la calle bueno ese es el profesional del marketing ¿no? el profesional de recursos humanos es una persona que tiene un perfil bastante diferente es una persona muy observadora más introvertida que le gusta mucho del contacto personal pero escuchando es más escuchar el del marketing es más hablar ¿no? necesita el de recursos humanos necesita escuchar porque necesita conocer con mucha nitidez qué es lo que está pasando en la organización para poder ir canalizando esas cosas que van sucediendo y hacer que justamente estas problemitas se desenreden y vayan y se canalicen y la gente pueda desarrollarse con éxito en cada una de esas empresas y necesita también ver qué es lo que la gente necesita para poder desarrollarse el perfil del licenciado en administraciones también es un perfil muy proactivo y de cabeza muy estratégica de estar en el mundo de las ideas y de la planificación bueno tiene que ver entonces con perfiles y yo entiendo que por ahí en el secundario a los 17 años en el quinto año todavía uno no se conoce del todo muy bien todavía uno no sabe exactamente cuál es mi perfil y por eso es que me parece realmente linda la posibilidad de tener este año de estar probando de estar conociéndonos durante un año cursando contabilidad cursando administración cursando economía cursando algunas materias de marketing cursando viendo de qué se trata cada cosa y conociéndome para ver realmente qué es lo que realmente quiero yo estudiar dónde me sentiría más cómodo qué es lo que más me gusta sabiendo que es un primer peldaño en nuestra carrera profesional porque son cuatro años y es un primer peldaño totalmente justamente una de las preguntas era si se podían cambiar después de ese ciclo común que vos explicaste también bueno me anoté en administración pero después de ese ciclo común me voy a orientar a marketing si hay posibilidad de cambiarse internamente de carrera porque en realidad han cursado y aprobado las mismas materias o sea que sí ningún problema por supuesto los alumnos se tienen que inscribir en alguna carrera en particular porque nosotros necesitamos registrarlos de esa forma pero claramente el año es absolutamente igual son alumnos de las mismas materias durante todo ese primer año así que después pueden en segundo año elegir y pueden también volver a reelegir o a cambiar de decisión en cualquier otra parte del transcurso de la carrera exactamente eso iba a comentar en la UCA hay muchos casos que en el último año en ese cuarto año ya están cursando dos carreras al mismo tiempo la que eligieron y contra turno están haciendo las materias de otra entonces que en cuatro años y medio terminan ya con esa doble situación todo depende de las inquietudes que tengan y de la capacidad del tiempo disponible por supuesto totalmente no nos queda mucho tiempo pero hay una preguntita más que tiene que ver con el intercambio ¿sí? a partir de qué año puedo hacer intercambio y cuáles son esas condiciones o sea lo que yo vaya a cursar afuera en realidad puede ser validado en la carrera que estoy cursando pueden hacer intercambios durante tercero y cuarto año por supuesto que lo que van a hacer afuera es validado cuando lo traen esos contenidos son validados y tienen que tener un buen desempeño académico para poder candidatearse a hacer una movilidad estudiantil entonces bueno la verdad es que uno cuando es estudiante tiene que aprovechar el tiempo de ser estudiante y tiene que dedicarse al estudio y tiene que hacerlo bien para poder aprovechar todo lo que la universidad nos pone a disposición poder aprovechar entonces el intercambio poder aprovechar la pasantía porque también para poder hacer una pasantía hay que ser buen estudiante poder aprovechar no sé poder hacer ser parte de las otras distintas experiencias que nos va brindando la UCA que son cursos y seminarios y capacitación permanente adicional a la capacitación digamos propia del plan de estudio de cada carrera totalmente totalmente bueno vero muchísimas gracias como decía Verónica las inscripciones en la Universidad Católica están abiertas y en realidad más allá de que no podamos estar en la universidad estamos por mail estamos por whatsapp estamos por teléfono se pueden hacer entrevistas con los directores de carrera por este medio para que ustedes se puedan sacar todas las dudas y los podamos acompañar un poco lo que hacemos nosotros en esta época es acompañarlos y que esto realmente sea un disfrute porque como decía Verónica este nuevo tiempo que van a vivir es un nuevo escenario es el escenario de ser estudiante universitario y eso es increíblemente valioso para que ustedes conozcan todas las oportunidades y todo lo que les espera en ese tiempo ¿no? y otra característica que si me permitís André para terminar me gustaría mencionar es que en la UCA nosotros conocemos a cada uno de nuestros alumnos y para nosotros es muy importante todos mantenemos un contacto muy estrecho con los alumnos todos los conocemos y esto para la UCA es una característica diferenciadora porque no es fácil de lograr hacemos todos un gran esfuerzo en tratar de que esto sea así y para el alumno que realmente le gusta sentirse acompañado le gusta sentir que lo conocen le gusta sentir que realmente están brindándole lo que necesita y lo que y están ayudándolo a desarrollar su potencial esto me parece muy importante totalmente totalmente eso sería poder lo podemos resumir en que no sería estudiar en la UCA sino estudiar con la UCA y transitar juntos ese periodo de la carrera así que así que bueno chicos muchísimas gracias a todos gracias Verónica muchas gracias a las chicas de las traducciones y bueno espero que puedan seguir aprovechando el último día de esto que nos queda que hay varias charlas más y bueno y que los hayamos ayudado de alguna manera muchísimas gracias a todos hasta luego suerte en la decisión vocacional que ande todo